Hola tíos, ¿cómo estáis? Hoy hay Nintendo Direct y quiero verlo, quiero verlo porque, bueno, seguramente que muestren algunos de los juegos de los que van a salir este año para Switch 3DS y tal, y es posible que suelten algún teaser, alguna cosilla de Metroid, Bayonetta o Pokémon, no lo creo, pero que estas cosas se las suelen guardar para los E3 y tal, pero bueno, es Nintendo y no sería la primera vez que sorprenden a un Nintendo Direct, así que vamos a ver, posiblemente veamos algo de Dark Souls también, aunque ya sabemos que va a ser el mismo juego, que han confirmado que va a ser exactamente el mismo juego, simplemente con parches en HD para que funcionen las máquinas actuales y port para la Nintendo Switch. Pero bueno, no espero mucho, pero sinceramente pues tengo curiosidad, veremos seguramente cosas del Kirby que va a salir ya, está la demo ya para descargar de hecho, a lo mejor muestran el modo este nuevo que ha salido gratuito para el Mario que va de desafíos de globos con Luigi y tal, que ha salido para el Mario Odyssey, y me imagino que mostrarán los últimos coletazos de la 3DS, los últimos juegos que tienen preparados para la 3DS, como el Pikmin y alguno más que habrá por ahí por salir, algunos indies de descarga de la Nintendo Shop, y poco más, ya digo, mis esperanzas son que hay algún teaser de estas cosas, pero obviamente no va a pasar, simplemente pues están, sabéis lo que quiero decir, ¿no? Pero bueno, vamos a ver, nunca, es Nintendo, a Nintendo le gusta mucho el hype y la magia y todo este tipo de cosas y crear expectativas con sus personajes y tal, puede ser que veamos algún refrito de Wii U más para Switch, como por ejemplo el Smash Bros, que lo está pidiendo mucho la gente, porque la comunidad del Smash Bros en Wii U está un poco parada, porque claro, ya no salen personajes y tal, puede ser que veamos un Smash Bros Compilation, no lo sé, o la versión del Zelda 4DS incluido, puede ser que la anuncien, no lo saben, pero vamos, es pronto todavía para que salgan versión Player's Choice de... Y 18. ¡Uh, 18! 18, eso puede ser que haya algún juego para mayores, ¿qué juegos para mayores tiene Nintendo? Esto ya lo dije el otro día, o sea, y fue por el otro día, el último direct que comenté y fue porque salió Doom, que por cierto han sacado un parche para el Doom que va mucho mejor. A ver que nos cuenta Koizumi, que es ahora el jefe de proyecto de Switch. Bueno, siempre empiezan por flojito. ¡Hombre, Wario! ¡Hombre, Wario! Sí, son juegos todos que ya se han visto, me parece. Ah, y nuevas incorporaciones, vale. Esto es algo parecido a lo que hicieron con los minijuegos del Mario Party, que sacaron una compilación también. A mí me gustaba mucho, me gustó mucho el primer WarioWare, el de la Advance, y el de la DS me gustó mucho también el primero, y el de la Wii. Con el de la Wii me lo pasé muy bien. Porque había como diferentes formas, ¿no?, para coger el mando, y en principio te salían a la bandeja y tenías que ponerte así. Estaba guay, la verdad, estaba divertido. Algún indie como ya he vaticinado. Un Mii animalizado. No conozco casi nada del Dileon este, de estos juegos. Estoy un poco desconectado del mundo Nintendo últimamente, porque ya no tengo ninguna consola actual. Dice Chrono que este ya se sabía, que se había filtrado. Está muy puesto Chrono en todas estas cosas, mi amigo Chrono. Esto es lo que tienen los Direct, ¿no?, que son siempre como más directos. Este juego, creo que lo tuve, o lo tengo, no, tengo un Mario y Luigi, pero no sé cuál es, ahora mismo. Tengo, tengo un Mario y Luigi de la, de la Tres, pero no sé cuál es. Creo que es este. Pero este ya salió, ¿no? Es un port del, de la, del de la DS para la 3DS, me imagino. Porque yo, este juego he jugado ya. Es un port de la, ¿2019? O sea, que no es un port de suelo nuevo de la saga de, de dentro de Bowser, que ya existía. De Detective de Pikachu se sabe, y además van a hacer una peli. Una peli de imagen real con el, con el Pokémon CGI de Detective de Pikachu. Bueno, dije Pokémon, pero no me refería a esto, ¿no? Para pre-comprar. Ya te, te, puedes pre-comprarte los juegos ya, esto ya es. Oh, un Pika, un Amiibo Mega Gigante, que bien. Hombre, otro remake. O sea, están remakeando. Para la, para la Switch, no. ¿Cómo? Ah, el primer Luigi Mansion, o sea, en la Nintendo 3DS está Luigi Mansion 2, pero van a remakear el Luigi Mansion 1, para la 3DS. Súper divertido el Luigi Mansion, ¿eh? Me gustó muchísimo el juego cuando salió. Salió con la consola, me encantó, la verdad. He jugado en su época, pero no he jugado al 2, de hecho. Es uno de los juegos que tengo como pendientes de comprarme la 3DS, pero la tengo muy abandonada, la 3DS, de verdad. ¿This year? No está mal. Están aprovechando los últimos coletazos de vida de la 3DS y sacando algunos ports. Está bien, para la gente que la tiene y quiero jugar a esto juego. No está nunca mal que pueda que traigan juegos de generaciones anteriores a las consolas nuevas, porque hay gente que no los ha jugado en su día. Entonces, el Kirby, ya lo había patijinado también. Kirby Star Allies, que se juega con cuatro personajes. Que sí recuerda a un Smash Bros. más que aún. Con lo de las cuatro barras de vida y tal. Vale, saldrán nuevos personajes, está bien. Dicen la gente que la ha probado con acceso anticipado y tal, que está muy divertido. Pero a mí no me llama Kirby. Me gustaba, pero ya ha llegado un momento ya que los juegos son siempre muy parecidos. Me imagino que... Bueno, hay algunos que están guapos. El de... El ataque de los ratones o algo así se llamaba. Era de la DS. Ese me gustó muchísimo. Pero es que ya, ya... No sé, el de la Wii estaba bien también. No me lo pasé. Jugué un poco, no me lo pasé, pero... Me gustó, no sé. Okami. Claro, como ha salido para PC y nuevas consolas en HD. Saldrá también sin traducir, como han salido esas versiones. Un port de pena. Sin traducir en 2018 un juego, tío. Yo me lo pasé en su día este juego y... Es un juego muy de su época. Hombre, le han puesto en modo táctil. Uy, manual. Mola. Esto lo probé en versión Wii. Y molaba lo de dibujar con el puntero, porque es mucho más intuitivo un puntero para dibujar. A mi parte. Está bien. Si no hayan jugado Okami, no sé a qué coño estáis esperando. Jugadlo... El port de PC es horrible. No tiene opciones gráficas ni... Ni nada. Y está bloqueado 3-ten-free por segundo, pero... Si no lo tenéis, no sé qué... No sé. No sé, que no sé qué estoy haciendo viendo esto. Se trata de un juego party, ¿no? Madre mía. El juego es profundo, pero las básicas son simples. Es un juego de puzzle. Una especie de mezcla de Puyo Puyo y Frogger. Pensaba que sería algo mini juego. Tiene un pinta de ser un juego guay para llevarlo portátil. Está bien. Si no sale a... Que no podemos jugar con quienes tengan una siembra 3-se. Tiene sentido. Octopad, ¿no? Octopad tiene una pinta... De ser a la vez un juego... Técnico y... Y de por turno. De esos de... Cada uno de los personajes tiene su clase. Me gusta. No sé por qué. No me gusta. Me parece atractivo. Este tipo de... Este tipo de juego. Estos RPGs de 200 horas. Ya no me puedo dedicar a pasármelos porque no. No tengo paciencia ya a mi edad. Pero... Me siguen pareciendo interesantísimos, ¿verdad? Y el estilo gráfico que... Rollo high beat, pero a la vez 3D en 2D. Voxelizado como... No sé. Me gusta muchísimo. O sea que hay trabajos de batalla y luego clases. Cada personaje tiene su clase. Esto es lo que decía. Toda la cantidad de combinaciones de estrategias que hay. Si habéis jugado el Braille y Default. El tema de los trabajos. De cómo puedes combinar los poderes de un trabajo con otro. Son juegos que realmente son un juego de estrategia. El combate por turnos es combate de estrategia. Si ataco a este enemigo con este ataque le hago este daño. Pero si le ataco con este otro poder tengo ventaja en el siguiente turno. Con ese tipo de cosas. Es Kuko el... Las miniaturas de cartón está bien. Es una edición especial muy cutre con un mapa y tal. Pero la idea de hacer miniaturas así... Está guay. La moneda... Siempre saben que las ediciones especiales, aunque sea una chorrada, las venden bien. Porque los especuladores las compran. Y saben que las venden más... Como hot cakes. ¡Oh! Travis Touchdown. Pero esto no es en Lomogiros. Esto es un spin-off. Esto es un spin-off. Es un spin-off del... ¿No? ¿Han cambiado totalmente el estilo de juego de la saga de No More Heroes? ¿Y lo han hecho de minijuegos? ¿Dark Souls con Amiibos? ¿Dark Souls con Amiibo? Es lo que sabíamos. No han cambiado absolutamente nada del juego. Ni los assets, ni nada. Le han puesto un DSFix. Madre mía. Madre mía. Fronso. Bueno, era un... Era un... Un remaster. No era un remake, ni nada por el estilo. Era un remaster. Y ya no lo suponíamos. Las sus portátiles... Es que mola la idea. No sé por qué. Me gusta la idea, no sé. Debes tomar un café y matar un boss. ¡Oh! ¡Van a poner una demo! Bienvenido a un nuevo mundo. Genial. Separadamente, el Amiibos de Astora será lanzado. ¡Ja, ja, ja! Puedes hacer el gesto popular de la luz de la luz con... ¡Amiibo de Soleil! Dark Souls remastered. Y el Amiibo de Astora se lanzó en el 25 de mayo. ¿A miibo de Soleil? ¡Ja, ja, ja! ¡Cómo mola! ¡Ostras! ¿Lo pondrán en el Smash? ¡Oh! Estos puntos se conseguían cuando comprabas juegos digitales. Y valían para conseguir descuentos puntuales. Pero ahora parece que los van a hacer... Que cada punto cueste un céntimo. Así que... Así que directamente será como un plan de descuentos. Cuando compras juegos digitales, los puntos que traen son dinero, básicamente. Eso está bien. Porque antes solo podías cambiarlo por descuentos exclusivos. En plan... 500 puntos por un descuento de 10% en todo el juego. Ahora cada punto será un céntimo. Está bien que cambien ese... Por eso la gente se mete mucho con el Mario Tennis, pero normalmente es gente que no ha jugado Mario Tennis. El Mario Tennis es un juego súper divertido. Si habéis jugado alguno lo sabréis. Un juego de tipo party, para hacer partidas contra la gente, contra tus amigos. Y es muy parecido a... Pues eso, al Virtua Tennis, ¿no? Muy arcade. Fácil de manejar, pero que luego tiene algunas cosillas para... Y... Recuerda ese tipo de... No, ese tipo de juegos Mario Kart y tal, que son fáciles de coger, pero luego tienen algo de profundidad. No mucha, pero tienen un poco de profundidad después. Y la verdad, si no lo habéis jugado nunca, pues... Seguramente lo criticaré. Y diréis, es que tontería Mario jugando al Tennis. Pero es por eso, porque no habéis jugado nunca, básicamente. El Mario Tennis, sobre todo, era la 64. Fue un juego muy épico, la verdad. A mí voy de Soleir, tío. Me lo tendría que comprar, me imagino. Molaría que sacaran alguno más de algún otro personaje. Pero vamos, si tienen... Si solo podían sacar uno, tenía que ser Soleir. Porque es el personaje más emblemático del primer Souls. Es así. Molaría que ver uno de Oscar o del caballero de... Simplemente, ¿no? Caballero de Astor y tal. Pero si tienes solo que elegir uno... Pues es ese, no hay otro. Ese movimiento creo que es nuevo, ¿no? El de apuntar a la zona así. Creo que es nuevo. Yo no recuerdo de haberlo visto en otros Mario Tennis. Pero la manera más rápida para cerrar tu gage... Es con el nuevo Trix. Mola. Si una bola se salga de ti... Puedes saltar para no volver. Es un manuevo risco. Si no te judge la distancia o la distancia correctamente... No hace tracking. Vale, vale, vale. Pero si eres sucesivo... Tu gage de energía va a tener un gran boost. Mola. Esto es lo que mola del Mario Tennis. El golpe especial. Con los personajes tienen uno. Oh, y ahora puedes apuntarlo. La que mola del Mario Tennis es que sale Waluigi. Que es el mejor personaje de Nintendo. Que el otro día dije... Tiene que haber... También en la... En la familia Wario. Ya que está Wario, Waluigi. Y tendría que haber una princesa también. Pero claro, está. La princesa pirata. La princesa del sirope. Ya que este es un juego para jugar con gente. Está bien hechas unas partidas tú solo para aprender a jugar. Pero es un juego para jugar a dobles o... O contra la peña. Porque si no... Alca más aburrido. Muy rápido de este juego. Ya están diciendo por ahí arriba lo de la suscripción de pago. Dentro de... Dentro de poco. De momento no lo han puesto, pero... Conmigo no van a contar. A no ser que... Que cambie de opinión al respecto. Modo Wii. Modo Wii mote. Han mejorado la atención de movimiento así que... Modo casual. ¿Cómo te lo han metido, tío? ¿Cómo te lo han metido, tío? Son cadenas. Modo Aventura. Modo Aventura. Ah, interesante. Así que le van a poner un modo Aventura para un jugador en el que tendrás como desafíos y misiones. Bueno, si está bien, está bien. Pero ya digo, la idea de estos juegos es que son juegos de Party Game. Joder, se va a junio, tío. Pues no creo que me compre el Dark Souls Remastered porque en PC ya está el DSFix. No tiene mucho sentido. Si me lo compraría sería si tuviera alguna de las consolas actuales. Pero no teniéndola. Oh, más headlines. A ver, a ver. Todavía no ha salido ningún juego de 18 años, ¿eh? A no ser que sea el Octopad. Oh, ¿ves? El refrito de la tía. Dije, refritos de Wii U. El refrito del Capitán Toad. Que seguramente tenga niveles nuevos y tal, pero... Lo que es el juego base será el de la Wii U. Me gustó este juego, no sé por qué. Que por cierto, al principio no iba a ser Toad. Iba a ser un juego en el que Protoss iba a ser Link del Zelda. El Link cabezón de Wind Waker. En el prototipo era Link. Por cierto, ¿sabes que Captain Toad apareció en Super Mario Odyssey 2? Pues sí. Me había fijado. La versión de Nintendo Switch puede ser jugada con un amigo por compartir un par de controles de Joy-Con. Oh. While one player controls Captain Toad, the other can assist with things like Turnip Cover Fire. We can enjoy tracking treasure together. We also plan to release a Nintendo 3DS version with 3D visuals and touch screen controls. It feels like there's a box garden right in your hands. Es un juego muy hecho para la 3DS. No sé por qué no existía ya este juego para 3DS, sinceramente. Es un juego ideal para verlo en 3D por la perspectiva del... ¿Undertale? ¿Undertale? ¿Undertale para la Switch? Si no habéis jugado a Undertale, es una experiencia este juego. Es una experiencia. Tiene dos años, me parece. Es un juego que recomiendo que lo juguéis. Iba a ser uno de los sleepers del año, pero toda la comunidad que se generó alrededor de él. Lo hizo bastante famoso. The impossible isn't possible until it happens. All three original Crash Bandicoot Games are debuting on a Nintendo system for the very first time. Spin, jump, and wump through the trilogy's 100 levels. Madre mía. Madre mía, el Shaxel con esto va a tener para hacer vídeos un año. Crash en Nintendo, tío. Y además, aquí, irán a 30 FPS igual que en la MS4. Bueno, ha pasado. Ha pasado lo que tenía que pasar. Crash Bandicoot en Nintendo Switch. The insane trilogy is officially making the Wump to Nintendo Switch July 10th. Pero ya se olía la noticia, pero ya es oficial. Oh, Light of the Nightmares, es otro juego que le ha petado mucho la escena indie. Es una de esas plataformas atmosféricas de físicas como Limbo y Inside y tal. Va como de una niña muy chiquita. Pulgarcita que tiene... Está como en un mundo ahí supertétrico, Tim Burton. Y además tiene el DLC. Hay gente que no tiene PC, por ejemplo. Estos indies, pues... Está bien que salgan en consola también. Y bueno, estaba claro que iba a salir, ¿no? Si estaba hecho en Unreal Engine, me parece. O en Unity, no, era Unity, me parece. Ah, como lo... Se ve que lo... Lo publica Namco. Sale arriba, lo publica Namco. Por eso es compatible con el Amiibo de Pac-Man. Por eso el match de 18 años. Este juego es para mayores, para mayorcitos. Este juego es para adultos. Por eso ha salido al match. Pues ya... Olvidémonos de que salga nada de... Pero bueno, siguen saliendo... Juegos de... De third parties para la Switch. Tarde. Pues este juego ya tiene unos meses. Pero bueno, no nos podemos quejar de que no hay apoyo de las third parties. O sea, están saliendo. No, 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 no. Muy bien, para el que le guste. Este ya se sabía que iba a salir, lo anunciaron. Aquí va a ser el Hyrule Warriors con todo el DLC y algunos extras así por encima. Y me gustó el Hyrule Warriors, la verdad. Es un poco machaca a botones. Pero tiene como una historia principal que mezcla todas las mitologías de los Zelda. Y sale ya. En Mario. Y el Arms es uno de los juegos que tengo muchísimas ganas de jugar, la verdad. Es uno de los juegos que me gustaría jugar porque me gustan los juegos de lucha. Me gustan los juegos divertidos tipo Smash. Y este juego resumo de personalidad por todas partes. La primera vez que lo vi me pareció una chorrada pero en el momento en el que vi que era más de lo que parecía. No me interesa mucho el tema del Splatoon ahora mismo porque ya juega mucho al Splatoon. Pero está bien que lo sigan promocionando. Esto ya lo hicieron con el 1, los conciertos virtuales de las calamarcillas también. Lo hicieron con el 1. Está guay. Está bien que apoyen los juegos y que hagan competiciones y saquen parches. Está bien. Que no los dejen morir, la verdad. Esperamos, ya lo vaticiné que no iba a haber ningún bombazo. Ha habido algunos anuncios así chulos pero ningún bombazo. Eso se lo guardan para los E3, ese tipo de cosas. Plus, más estados. No, 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 sí, siguen sacando cosas para el juego. Están sacando armas, escenarios, ropas y llevan desde que salió. Y gratis. Rank X es aquí. Rank X es un rango extremo. Even higher than S+. More details are coming soon. Once you meet certain conditions, Cali va a aparecer en Octo Canyon. Cali Vesgal. Continúa a evolucionar, así que no se pierde. Tiene pinta de estar super cheta esa arma, la de las dos pistolas. La verdad. Tiene pinta de estar super cheta. Ahora, una palabra de la investigación de la investigación de Squid. ¿Es que van a poner alguna campaña nueva o qué? Estaría bien que fueran a poner alguna... Voy a quitar el audio un momento. Porque me van a saltar... Bueno, me saltarán todos los 40.000 millones de contents y da igual. Es como muy urbano, ¿no? Como muy adulto, muy rapero, tío. Pero aquí está... Estas son las malas, ¿no? Sí, se me quedan a poner contenido de historia nuevo. La pregunta es, ¿será DLC o habrá que apagarlo? Ha, supongo que equivocado. Me da igual el contenido de que me marque en el vídeo. Si ya me da igual. Está claro las cosas gordas para detrás que se van. Sí, es un DLC. Una expansión de historia para el Splatoon 2. De pago. Bueno, tiene sentido. A ver, han sacado muchísimas cosas gratuitas para Splatoon 2. Llevan un año sacando cosas. Está bien que saquen expansiones, joder. Quiero decir... No sé por qué me recordaba Bayonetta, esa parte que van dando por el vagón. ¿Será que soy un...? Lo que pasa es que los DLC de Nintendo suelen ser un poquillo caros. Para lo que son... También vienen menos. Y es la oferta de la demanda. O sea que desactivas lo que es el... Lo que es el modo pulpo, ¿no? Porque en lugar de ser un calamar eres un pulpo. Son diferentes. Esta es una pulpa en lugar de una calamara. Así que si te compras esta expansión, desbloqueas a los personajes pulpo para el multi. Sí, que te lo puedes pre-comprar comprando el pase de expansión. Como hicieron con el DLC del Zelda. O sea que te lo podías pre-comprar comprando el pase de expansión y luego cuando salís el DLC te lo instalabas. Splatoon 2 es más grande, ¿verdad? ¡Aquí estáis! ¡Dat Pun! ¡Koizumi! ¡Dat Pun! ¡Venga! ¡El Smash! ¡Koizumi! ¡El Smash! ¡El Link Link para el Smash! Esto es el Splatoon 1, ¿eh? No es el 2, esto es el 1. Esto es el Splatoon 1, no son los personajes del 2, ¿eh? Son los personajes del 1. ¿Smash? ¡Smash Brothers! Inkling en Smash, chaval. ¿Cómo se cumplen mis predicciones, eh, chavales? Chavales, soy el as de la predicción. Sí, señor. Sabía que iba a salir el refrito del Smash. Es que tenía que salir porque está la comunidad ya muy muerta del Smash. Super Smash Bros. Deluxe. 2018, por supuesto. Porque está ya el juego hecho. Es un port de la... Será un port del de la Wii. Lo mejorarán, meterán todos los escenarios de la Nintendo 3DS. Y todo ese tipo de cosas, pero seguro que es un port del de la Wii. Pues muy bien. A ver. Tenía esas esperanzas inalcanzables, intocables, ¿no? Sabía que no iban a pasar. Pero se han cumplido casi todas mis predicciones. Han hablado del Kirby, de los juegos de la 3DS. Y han hablado del Smash solamente un mini teaser. Y sale 2018. Eso está bien. Va siendo ya hora de que me vaya comprando la Switch. Tengo que sacar algo de dinero de ahorrarlo. Y comprármela, la verdad. Porque complemento con el PC va muy bien. O sea, yo tengo mi PC. Que puedo jugar a mis juegos ahí en múltipla plataforma y tal. Pero siempre me han gustado los juegos de Nintendo. De toda la vida. Y me gustaría jugar a estas cosillas, ¿no? Estaría guay. Pero bueno, y poco más. Muchas gracias por sintonizar la reacción esta y comentario del Nintendo Direct. La verdad es que ha estado bastante bien. Y nada más. Si os ha molado, dale like y veré que estos vídeos molan. Y además, si no, pues como siempre, pasaré de hacerlo. Y ya está. Nos vemos, que es muy tarde. Son las once y media de la noche. Nos vemos otro día. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!